hola qué tal amigos cómo están hoy con una bolida para el canal y esta vez les traigo un libro que muchos tal vez lo conocen se llama el alquimista y el autor es paulo coel entonces este libro como ven está de venta en en amazon y bueno si deseas verlo a profundidad y está y está enfocándose en mi pantalla y vamos a empezar a leer la historia dice que considerado ya un clásico de nuestros días el alquimista relata las aventuras de santiago un joven pastor andaluz que un día emprende un viaje por las arenas del desierto en busca de un tesoro lo que empieza como la búsqueda de bienes mundanos se convertirá en el descubrimiento del tesoro interior evocativa y profundamente humana esta historia es el testimonio eterno del poder transformador de nuestros sueños de la importancia de escuchar a nuestros corazones y de descifrar el lenguaje que está más allá de las palabras y es que cuando una persona desea realmente algo el universo entero conspira para que pueda realizar su sueño bueno amigos si les interesa este libro les voy a dejar abajo en la descripción del vídeo un link totalmente gratis donde está el libro en pdf ha sido un gusto y nos vemos gracias